Estamos trabajando en el operativo seguridad, va a estar acompañándolo estos días en todo lo que es el trabajo de la ruta y todo eso, las ETAG, van a estar los chicos del lugar también, ahora en este momento estamos viendo de armar por dónde va a ir bien el corredor sanitario para que quede en la salida de emergencias libre, tanto como para el pueblo como para el predio y como para la ruta S271, que todo el predio danos sobre la ruta S271. ¿Qué cantidad de personas van a estar involucradas en el operativo? Y mira, en el personal involucrado más o menos en el operativo calculamos que vamos a tener entre bomberos, policías, ambulancia, ETAG, más otro personal de defensa civil que está defensa civil de los Reartes y nos va a acompañar defensa civil de Ciudad Parque y varias defensa civil del corredor Santa María, o sea que estamos hablando alrededor de unas 30 personas más o menos que van a estar cubriendo todo este evento en lo que es la seguridad.